Hola amantes de los doramas, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo curiosidades de Luo Junzi. El actor arrasó el corazón del público en el popular drama de comedia romántica, lo vi Sweet en el año 2020. Antes de comenzar les invito a que se suscriban y a que me sigan en mis redes sociales para más videos como estos. Nació el 28 de julio de 1988, actualmente tiene 32 años, su signo zodiacal es Leo, es un cantante y actor chino. Su estatura es 177 centímetros y su peso, 57 kilogramos. Cuando Luo Junzi tenía 5 años, su padre, que era profesor de danza, descubrió su talento en la danza y comenzó a darle clases de baile. Posteriormente, comenzó a aprender ballet bajo la influencia de su padre y se formó profesionalmente durante 11 años. Más tarde, fue admitido en la prestigiosa Academia de Teatro de Sangay con especialización en ballet. Mientras estaba en la escuela, participó en muchos concursos de baile y ganó varios premios. Después de graduarse, Luo Junzi regresó a su ciudad natal en Chengdu, Sichuan, y trabajó como profesor de ballet. En ese momento, su amigo lo convenció de que dejara de ser maestro y se convirtiera en aprendiz. Estaba en una banda de chicos. Debutó en el mundo del entretenimiento en 2010 como parte de un grupo de chicos de tres miembros fue tres con su primer sencillo, Log Cantra. El grupo se disolvió en 2012, pero Luo Junzi se asoció con su miembro Fulong Fa para formar el grupo dúo JL, Double JL, y lanzaron su sencillo, JL. El dúo participó en varias actividades, incluido el hospedaje y la participación en eventos de gala de televisión. Double JL se disolvió después de un año en 2013. Sus dramas. Junzi hizo su debut como actor en la película romántica de 2012, The Spring of My Life, protagonizada junto a Tan Son Moon, que se estrenó por primera vez en los cines en 2015. Hizo su debut en un drama en 2014, en el drama de ciencia ficción G. Lu Ai. Luo Junzi comenzó a ganar atención y popularidad después de protagonizar el exitoso drama romántico de 2015, My Sunshine, donde interpretó a la contraparte más joven del protagonista masculino E. Yi Chen. El actor de 32 años hizo un gran avance en su carrera como actor después de protagonizar el popular drama romántico de fantasía de 2018, Ashes of Love. Junzi interpretó al ambiguo antagonista Rune Wu y recibió elogios de la crítica y críticas positivas por su gran actuación. En 2020 protagonizó And the Winner is Love. Una historia entre Chun Shuechi, la joven amante del fire palace que emprende un viaje, y San Juan Tio Wu, el maestro del valle de la luna que solo tiene ojos para ella. Luego protagonizó Love is Sweet. En el drama, Junzi interpreta a Yuan Suai, quien trabaja en la industria de la banca de inversión como director ejecutivo y ha estado secretamente enamorado de su amigo de la infancia Jian Un durante más de 10 años. Los fanáticos del drama se enamoraron rápidamente de la hermosa apariencia etérea de Junzi y su excelente interpretación de Yuan Suai, quien es un ejecutivo dominante en el mundo bancario, pero en el fondo tiene un corazón suave con su amor dedicado y protección hacia Jian Un. Estaba atrapado en rumores de citas con su coprotagonista de Love is Sweet. La pareja fue tendencia en vivo, ya que fueron vistos reuniéndose en un restaurante después de filmar. Sus dramas separados. Ambos clubes de fans denunciaron de inmediato los rumores afirmando que es normal que los colegas se reúnan y socialicen. Con la creciente popularidad de Luo Junzi, no sorprende que los fanáticos de los dramas ya estén anticipando sus próximos proyectos. El primero es el próximo drama romántico moderno, Broker, donde protagoniza junto a Victoria Son. La historia sigue a un corredor que planea robar la investigación de un científico, pero los dos terminan desarrollando una atracción romántica el uno por el otro. También terminó recientemente el rodaje de la muy esperada fantasía histórica, Inmortalidad con Chen Fa, que se basa en la popular novela de BLD Husky and His White Cat Season, se transmitirá este 2021. Sus pasatiempos son tomar fotografías, escuchar música, conducir y hacer ejercicio. La gente le decía que su rostro está demasiado delgado en comparación con cuando era un niño. Piensa que cocina bien, pero probablemente no lo mostrará en cámara y su especialidad son las bebidas de pollo con Coca-Cola. Le gustan los niños. Se describió a sí mismo como un oso canguro. Es bueno tocando el piano. El lugar al que quiere ir es Egipto. Dijo que prefiere dormir desnudo. Le gusta comer comida picante porque su abuelo le dio especias cuando era joven. Le gusta jugar videojuegos y juegos de computadora. Le gusta publicar blogs. Le tiene miedo a las arañas. Le gustan los perros y los gatos. Le gustan las imágenes en espejo porque son reales, evita la distorsión y se siente seguro. Si tiene tiempo, juega videojuegos en el set. Le gustan más sus cejas en su cara. Su tipo ideal es una chica de pelo largo y ojos grandes. Su color favorito es el azul y el rosa. Su actor favorito es Brad Pitt. ¿Eres fan de Luo Junzi? ¿Han visto Love is Sweet? Déjenme saber en los comentarios. Esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más contenidos como esto. No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más contenidos como esto.